A Ramallo, que se cubrió como si la pelota fuera una piedra en realidad Y le quedó a Cardoso, se animará el zurdo, lo tiene a Chumacero Ahí está también, para Ramallo, la pinchó, genial, golazo ¡Gol! Boliviano, lo hizo Ramallo, la pinchó This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all we've been through This ain't the end of me, all the things that I could be This is the end of you, after all we've been through I'd rather wake up next to a stranger than wake up next to you